Nuestro creador se llama Aname, el idioma castellano es Dios, no existía las tierras pero si vivía el creador Aname tuvo un sueño que tiene que existir en las tierras, en las partes humanas, se llama Wottenham, una persona pacífica y conservadora de los recursos naturales, un sueño se hizo realidad, por eso es que nuestro anciano hace lo que sueña, hace realidad. Conujo es donde uno tala y quema y siembra diferentes tipos de las plantas, yuca, ñame, mapoi, caña, copo azul, temare, guama. Para Venezuela en este momento, cuando hablamos de soberanía alimenticia, no solamente estamos hablando de soberanía, de tener garantizado el alimento, es tener garantizado un modo de vida diferente al modelo de vida que existe. en el mundo y que se ha extendido y que no es realmente un modelo de vida que llene profundamente al ser humano. Nuestro alimento, nuestro mercado, nuestros bancos están aquí en esta selva porque nuestro banco es nuestro conuco. El programa de gestión territorial busca preparar a un grupo de cartografía directamente en el territorio Wottenham, para que ellos puedan ir levantando información referente a diferentes aspectos. Por ejemplo, en actividades socioproductivas, saber dónde se encuentran los fundos, dónde se encuentran los conucos, quiénes son los dueños. Por otro lado, entonces se busca reforzar la identidad del pueblo Wottenham a través del reconocimiento de las áreas de interés como sitios sagrados, por ejemplo, donde hay cementerios, donde hay pinturas rupestres, etc. De tarde y temprano, de muy pronto, que nos reconozcan cómo hemos venido conservando nuestro territorio. En este, los cuatro ríos que estamos hablando nosotros, o sea que nosotros hemos viajado sin discusiones, sin distinciones colores. Entonces, sentimos como hermanos a toditos. Ahorita, en este momento, yo he dicho a mis compañeros, a los hermanos indígenas que sumemos, que trabajemos juntos para poder lograr, para tener todo listo. Decimos a este mundo que nos respete, que nos valore, que todos somos, o todos tenemos el mismo derecho que tienen los blancos, negros, como humanos, como tenemos el mismo sentido, que respiramos del mismo aire, que respiramos y comemos de la misma naturaleza. Y por eso lo invitamos al mundo, a las clases altas, medias, bajas, a los pobres y ricos, que nos respetemos nuestra madre naturaleza, que nos apoya a nosotros seguir cuidando. ¡Gracias!